Bueno, aquí termina la odisea y comienza lo bonito, aquí es donde valió la pena el gran recorrido, yo creo que les voy a dejar unas imágenes ahí, el camino no les voy a decir que está en lo más bonito, pero vale la pena la vegetación ya en este punto, camina muy muy bonita, creo que esta va a ser una muy muy bonita aventura amigos, así que quédense hasta el último instante, soy Mefi Martínez y estamos llegando a lo que es Autosafari Chapin, vamos a mostrarles otro lugarcito escondido, creo que este va a ser un lugar de aquellos lugares mágicos amigos, es una reserva natural guatemalteca llamada Autosafari Chapin, y después de una larga travesía, yo creo que ustedes ya vieron las imágenes, el camino tal vez no está de lo mejor de lo mejor, pero está accesible, o sea, tiene unos tramos de terracería, bueno no terracería, sino que tal vez alguna carretera está algo mala, pero en realidad sí se puede venir, te vas a topar con un poco de cola, te vas a demorar 15 o 20 minutos, pero vale la pena, no más la entrada ya te dice que se va a poner bueno, que el lugar va a estar bueno, entonces estamos en el Autosafari Chapin, mi nombre es Mefi Martínez, el que te lleva la ruta del sabor, el día de hoy vamos a visitar Autosafari Chapin, reserva natural guatemalteca, vamos un tono, síguenos, espero que te guste las imágenes, dice que es un venado de cola, va a haber un cebra, venado de cola blanca, búfalo y guacamaya, en este espacio que tenemos acá, ahí hay uno, guacamaya, bueno mis amigos, yo creo que nunca en mi vida había tenido tan cerca un emu, creo que se le dicen a esto, nada más no me vayas a picar por favor, naturaleza, no, no, te rebelas contra elmo, porque calculo que no ha resucitado la vida, adiós, a la derecha creo que tenemos lo que, creo que son capibaras, los que están a la derecha, dice, atención, recinto de hipopótamos va a una peligrosa, si no desea ingresar, toque la bocina antes de ingresar, permanezca dentro del vehículo, o sea, creo que nos acercamos al recinto de los hipopótamos, y tienden a ser un poco peligrosos, no, si les haces daño, o los dos se sienten intimidados, verdad, ven mis amigos a la derecha, tenemos unas bonitas guacamayas, de veras que dan ganas de llevárselas para la casa, de adornito, pero yo creo que me arrestaría en el camino, déjeme contarles amigos, que está muy 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 bonito para venir familiar, el recorrido ya que como es en vehículo, te evitas mucho el cansancio, de lo que es la caminata y todo, este es el recinto de los hipopótamos, allá están verdad, allá están, miren mis amigos, bueno mis amigos, estamos en el recinto de las cabras enanas, o bueno, así decía en el rótulo al entrar a la fase 4, miren que bonito, estamos literalmente, acá está el carro, y aquí están las cabritas, es una experiencia muy 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 bonita, miren se está saliendo una, que dicen, la adoptamos, por eso dice adopta, no compres, hey, hey, hola, hola, los de enfrente se vienen peleando, miren, 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 lo vienes rebañando, creo que porque se salió a tu recinto, si, hay otro pequeño, señoras, hay que tener un pulso muy 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 estricto, con ellos, porque no pareciera no vernos, estamos en el recinto, ahora de las guacamayas, mono araña, y venado de cola blanca, los monos araña, son muy bonitos, pero, a veces le suelen tirar a uno premio desde arriba, entonces hay que tener un poquito, aquí va otro, creo que es, como es que decía, se llamaba este capibara, no, que parece como ratoncito pequeño, la experiencia también es bonita, porque tenés que adivinar, en donde están los animales, pero miren esta vegetación para arriba, mágica, la verdad, bueno mis amigos, aquí a la derecha tenemos al monito, creo, como más que decía, mono araña, es un mono araña, se parece a mi cuate, ahí que comenta los videos de YouTube, y que no le digan en la esquina, el venado, el venado, allá va un amigo, eso está bonito, mis queridos amigos, si tienen la oportunidad de venir, se la van a pasar increíble, yo no había tenido la oportunidad, de venir a visitar esta reserva, tienes que venir sí o sí, es muy bonito, y ahorita vamos al recinto número 6, en el recinto número 6, desde ya miro yo, avestruces, así es, y exactamente, allá están las avestruces, mis amigos, que bonitas, yo creo que son cabras, cabras, hola, buenas tardes del ceño, porque tan sola, anda después, cuídate, que te vaya bien, bañate, aséate, ya sabes mis amigos, Auto Safari Chapin, estoy como exagerado, a unos 3 metros, de una jirafa bebé, ala, por favor, levantate, bueno mis amigos, y estamos llegando, al recinto número 8, en la entrada, nos recomendaron mucho, esto, es mantener, los vidrios cerrados, en todo momento, permanezca, o sea, permanecer dentro del vehículo, con un adulto, para que acompañe a los niños, no tocar la bocina, como para no arborotar, o tal vez, causar problema, con los leones, entonces, nosotros si vamos a ingresar, y vamos a hacer unas pequeñas tomas, el parque está muy, muy, muy bonito, así, bueno mis amigos, acabamos de entrar, al recinto, de los leones, me siento un poco nervioso, la verdad, de repente, y, y les parezco sabroso, y me devoran, el día de hoy, no miro ni uno, estoy triste, entonces, esperemos ver, ahí está, ya lo vi, ahí está el león, acostado amigos, esto sinceramente, si provoca, bastante adrenalina, porque sabes, que ese muñeco, te puede comer, y el recorrido, está bastante bonito, ahorita estamos, en una área, para que vengas, a refrescarte, a tomarte algo, a comer algo, el lugar es precioso amigos, eso no se le quita, por nada al mundo, si les recomiendo, traer ropa, bastante cómoda, yo el día de hoy, vengo como, en pantalonetas, y en chancletas, porque si, hace un calor, bastante, bastante fuerte, mis amigos, si tenemos una atracción, más que mencionar, acá está su cartel, te puedes tomar, una foto con Betty, o ya sea, un paseo a caballo, o serpiente, de una boda constructora, sería, por un módico, pero es un módico, precio de 25, que sales, en cualquiera, de las dos, entonces, el día de hoy, creo que vamos, a tomarnos, una pequeña foto, con Betty, ahí vienen, ahí traen a Betty, ¿cómo está doctor? Gracias, ¿dónde está Betty? Yo creo que, ven acá, fría, no pasa nada, ven acá, por favor, endereza su cuerpo, fría, buscándole, en el día de hoy, se llama, así, ven acá, ven acá, está justamente, tomándole la verba, ahora te toca a ti, eso está bonito, eso está bonito, bueno, mis amigos, y estamos saliendo, de la novena etapa, de la novena etapa, encontramos un lugarcito, que es como un, un centro de receso, el centro de receso, tiene unas sillitas, que son bebidas, comida, bueno, un lugarcito, donde te toman fotos, que ven amigos, estamos, recuerda que estamos, en Auto Safari Chapin, es una, una forma diferente, de llevarte contenido, espero te guste, son pequeños lugares, de Guatemala, que tal vez no conocías, o estás en otro país, desde el extranjero, y quieres visitar Guati, quieres visitar algo, diferente, te hago una invitación, Auto Safari Chapin, estamos en el kilómetro 85, ruta Tazisco, al ratito, vamos a echarle algo, a la pancita, porque recuerda, que siempre, 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 vamos a buscar, el Sazón Chapin, y recuerda, este es, Auto Safari Chapin, y si yo estoy aquí, y no estás tú, es porque tú no quieres, porque aquí estuvieras, bueno señores, el día de hoy, tengo, a un solo, les presento a Aaroncito, él muchas veces, está, detrás de cámara, en nuestros videos, muchas veces no sale, pero el día de hoy, si anda conmigo, vamos a entrevistar aquí, a unos amigos, buenas tardes caballeros, como están, pero por qué me huy, vamos muchachos, nos perdimos, nos fuimos, a unas cabras, exactamente como a dos o tres metros, como a dos o tres metros, y esto solo lo puedes vivir acá, en Auto Safari Chapin, te hago la invitación, soy Mefi Martínez, buenas tardes, disculpe, una entrevista, no doy entrevistas, soy una figura pública, no me quise aceptar una entrevista, creo que va a ser imposible, creo que los idiomas, no coinciden, pero, soy Mefi Martínez, este es Auto Safari Chapin, y seguimos con más, y el día de hoy, estamos con, Cristina, ¿Qué tal Cristina? Estamos en, Auto Safari Chapin, así es amigos, el día de hoy, estamos en Auto Safari Chapin, estamos haciendo un pequeño video, para que todos ustedes, lo puedan ver desde la comodidad de su casa, pero que a la próxima vez, ya no sea desde la comodidad de su casa, por lo menos usted, ¿qué tiene en el cuello, y para qué lo utilizamos en acá, en este lugar, póngase por ejemplo. Ella es Susi, ella es una pitombola africana, con ella ustedes, podrían llevarse una bonita experiencia, pudiéndola acariciar, tomarse la foto, y así saber un poquito más, de esta especie, en sí, no tiende a ser agresiva, para que ustedes, vayan conociendo siempre, sobre la especie, y sobre la importancia, de este lugar, ya que pues se dedica, a proteger a especies, que están en peligro de extinción, ese es uno de los propósitos, que tenemos acá, en nuestro Safari Chapin. Esta es una fotografía, de una persona, alimentando a Frida, entonces, les hacemos la cordial invitación, la verdad, porque yo me quedé muy sorprendido, el lugar está muy bonito, muy conservado, el ambiente es muy agradable, cada cierto tiempo, hay lugares en donde, te puedes hidratar, puedes comer algo, porque también hay que aceptarlo, el calor es bastante fuerte, entonces es mejor, si te traes una tu ropa cómoda, puede ser un short, unos tenis, que sean para caminar, la cordial invitación, estamos en el kilómetro, entre 103 a 109, verdad, en la ruta hacia Tacisco, así que si yo estoy acá, y tú no estás acá, es porque tú no quieres, tú pones la excusa, así que vente, y ven a conocer a Frida, o ven a conocer a, a Susi, a Susi, aquí te va a esperar, a tu Safari Chapin, así que cordialmente invitados, mis amigos, nos vemos a la próxima, y seguimos el recorrido, bueno mis amigos, y nos quedamos con un pendiente, y es presentarles, a la princesa, aquí con nosotros está, Frida, así que ella es Frida, te podrías venir a tomar, una linda fotografía con ella, incluso yo me tomé una, en el clip va a salir un video, en donde ya casi, me arranca mi pobre barba, pero ella es Frida, ella es muy juguetona, así que nos esperamos, acá, en el auto safari Chapin, ¿Puedo grabar? No, 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 no,